qué pasa chavales bienvenidos de nuevo le traigo la recopilación coin o ps inter coin para vuestros pc y me ha gustado mucho porque es muy básica tiene unos 14 15 gigas de esos 14 o 15 gigas solamente 45 ya es el tema de estos pequeños vídeos que cuando tú entras vale te muestra la preview de del juego que vas a jugar así que entre ese pequeño vídeo las las miniaturas y todo realmente lo que viene siendo el emulador no ocupa mucho espacio además lo vamos a ver en la página oficial os voy a mostrar cómo funciona nos encontramos en la página oficial de arcade punks donde aparte de esta recopilación que yo he decidido traer o hay muchas otras sin que siéntanse libres de ir explorando y buscando la que más les guste y como no les pido a todos y cada uno de ustedes que dejen en los comentarios la que más les gusta pues para poder probarla y traerla a otro usuario y como no de paso puedes pedirle una suscripción que es gratuita vale que le den un gran like al vídeo y que active la campanita para bueno estar siempre atentos a este tipo de vídeos que estoy siempre intentando innovar para todos ustedes la verdad que me pareció curiosa esta y la actualización pues al menos lo que pone en pantalla es del 19 de diciembre de 2022 aunque tiene unos meses ya te digo yo que es muy muy nueva está súper conseguida vale dice por aquí que el youtuber me en mister retroalje vale ya le da un vistazo por aquí y nos deja la descarga tanto en archivo torren en nzb y en mega directamente vale ustedes se lo descargan descomprime yo lo muestro fijaros qué guapo después de comprimir todo el paquetito pues simplemente le damos a inter coin punto exe para que se nos lance nuestro emulador y fijaros qué pasada sale nada más ponerlo ya tenemos por aquí el 3 wonder juegazo y ya os digo no es que tengo una compilación muy grande de juegos pero la verdad que los acabados son daros cuenta aquí arriba ya tenemos una preview de un juego tenemos con pantalla el siguiente por la parte derecha superior de la pantalla también y la verdad que queda muy guapo y bueno voy a mostrar aquí bueno rápidamente no me voy a parar en todo pero para que vean los que tenemos vale ustedes lo van parando la saga de 1941 de aviones ahora tenemos por aquí también vamos a ver 120 grados este un juego de patines vemos por ahí una pequeña preview del vídeo que esto lo que más me gusta chavales que además tiene hay un como un filtro lineal y lineal de esto es todo guapo a mí es que estas cosas me encantan y fijaros voy a dándole rápidamente tiene los juegos míticos de la época chaval de todos aquellos que tengan ya una cierta edad y fueran al salón de recreativa con los cinco duros con la moneda de aquí de españa pues lo echarán de menos ya vale cuál era la moneda de tu país aquí decir siempre decimos cinco duros y pero en tu país como era la moneda aquí la moneda era cinco duros que era una moneda de 25 pesetas equivalente a cinco duros chavales y fijaros mientras mientras os comento tiene todos los juegos míticos vamos por la bella digo que hay un montón de juego no no estamos acostumbrados a para recopilación de juegos de no sé de dos mil juegos mil juegos 900 pero aquí no sé si hay ciento y algo 200 y algo de juego si es que llega pero súper chavales el juego de todo tipo además yo creo que son los mejores yo lo estuve probando ya en el día de ayer y la verdad es que me encantó lo que vi porque es que tiene un acabado y como no yo voy a poner mi juego favorito vale creo que era dándole al l1 iba pasando por letra vale aquí bueno el r1 sería el 1 da igual el mando que tú uses al medio venir aquí a la s y como no voy a buscar mi juego favorito que yo creo que todo el mundo lo conoce chavales no pero mira tenemos los simpson también le damos aquí a la x y fijaros chavales qué maravilla fijaros lo que tenemos aquí delante que es igualito a cuando tú ibas al salón y le echaba la monedita de cinco duros de cinco pesos como sea en tu país la verdad que exactamente exactamente igual de los laterales de la pantalla 4 tercios esta pequeña textura del monitor aunque incluso como una especie de sombra que tiene el monitor por ahí esas es que yo lo veo y es exactamente igual incluso el color este que tiene porque este ha sido el primero que probado yo me acuerdo me quiero acordar que era exactamente igual este padre textura este padre de colores incluso los filtros lineales esto que tiene son exactamente igual yo quiero recordar que era exactamente igual este color así rojo apagado sin brillo la verdad que exactamente igual se vale una maravilla una pasada en fijaros qué cosa más guapa y lógicamente todo y cada uno de los juegos que contienen son exactamente igual chavales sunset raider una pasada es que trae los juegos yo creo que los que tiene que traer ni más ni menos para que queremos nosotros mil juegos ni queremos tres mil juegos simplemente vamos a jugar a los que yo creo que es que la compilación perfecta vale sin exagerar y sin cargar lo que ojo que cada uno puede elegir la versión que quieran en que seguramente habrá versiones que tienen yo que sé 800 900 gb pero este y no creo yo que pida muchos requisitos en ustedes lo prueban y me comentamos llena no pues mira yo tengo tal ordenador o tal pc y en mí me va así me va cual me va así tal y cual y nada y entre ustedes mismos pues yo sé que se van a leer van hacia o mira pues yo tengo tal ordenador voy a probarlo no voy a probarlo pero la verdad es que no creo yo estoy mirando la tarjeta gráfica no le veo yo que pida muchos requisitos tampoco aunque bueno todo el tema del overlay todas las imágenes que trae todo eso está súper preparado chavales fijaros es que me encanta me encanta todas las texturas de todo este emulador y así que nada espero de verdad que lo disfruten como yo es que me de los que he probado me trae unos recuerdos impresionantes porque es que está todo tan detallado que me hace a mí ir a ese momento de verdad una pasada bueno yo le dejo todo el primer comentario fijado que el que quiere que lo pruebe el que no que no lo pruebe y recuerda decirme el pack que más te gusta y la moneda de tu país cuál era vale lo vamos a leer que yo siempre 5 digo 5 duros coño que quieran 5 duros venga nos vemos el siguiente vídeo como siempre adiós las chau 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 ¡Suscríbete!